Ya estamos ultimando detalles con los 30 artesanos que han llegado a anotarse, ya están todos los puestos dados, de alguna manera es importante teniendo en cuenta que vamos a intentar llenar la Teniente Ibáñez con artesanos de nuestra ciudad, obviamente como anfitriones de la segunda feria provincial de artesanía, que ya hasta el día de mañana es la fiscalización final en el Ministerio de Cultura y Turismo. ¿Cuál es la ventaja? De que al ser de acá de Güemes la gente no pasa por ningún tipo de instancia, si la gente que no es de Güemes, que tiene que... Hay una especie de selección que se ha hecho en otras localidades. Exactamente, se ha hecho en Mosconi, se ha hecho en Salvador Maza y por supuesto en Salta. Eso es muy interesante puesto que van a traer de la mejor artesanía de Salta y por supuesto van a estar todos los artesanos de Güemes mostrando todas las artesanías que ellos de hace mucho tiempo vienen desarrollando. ¿Los 30 artesanos son de Güemes o se suman también de otras localidades? ¿A todas las son 30 de Güemes más los que puedan venir? No, las invitaciones para Camposanto y El Bordo han salido esta mañana, ya es igual, hay un arreglo de palabra con la gente de Camposanto y del Bordo, que como siempre, como todos los años, nos acompañan en estas fiestas, en estas ferias de artesanía, que va a llevarse a cabo del 16 al 20, desde las 10 de la mañana hasta las 21. A partir de horas 20, todos los días, vamos a tener eventos, espectáculos folclóricos y danzas de las diferentes academias y de eso se trata, una alternativa para el turismo, sabemos que Semana Santa se satura Salta, se satura Jujuy y en el medio está la feria de artesanía de Güemes, que es una opción como el año pasado, que casi todos los artesanos han hecho, digamos, unos buenos dividendos y con ese sueño de poder llegar a establecer una feria oficial en Güemes dos veces por mes, para que ellos puedan de alguna manera tener un ingreso, una inclusión dentro de lo que es y poder de alguna manera vivir de la artesanía, que es el sueño de todos ellos. Bien, los artesanos que vienen, están distribuidos por lo que realizan, están todos juntos, ¿cómo va a ser? Sí, no, no, vamos, se han anotado los 30 artesanos esta mañana, estamos fiscalizando las diferentes manifestaciones, en asta, en cuero, en telares, y vamos a ponerlo, digamos, de la manera que dicta la ley de artesanía. Eso quiero decir, o sea, cómo se vino haciendo esta feria es muy interesante. La primera feria se ha hecho porque el Consejo Deliberante se adhirió como municipio a la ley de artesanía. La verdad que el año que viene tiene que mejorar y el año que viene mejorar, más allá de las instancias políticas, de las gestiones culturales que estén, es muy importante porque es una feria anclada en el calendario cultural y turístico de la provincia. Y también quiero decirle a la gente que la feria no se suspende por mal tiempo. Si hay un temporal o lo que sea, se va a hacer en el complejo, porque Salta, el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, ya está vendiendo la feria y los paquetes a diferentes hoteles para que traigan los turistas para Güemes.